Hola amigos, hola amigas, hola afición. Es miércoles, son las 8 y media de la tarde y en Manzanares 10 Televisión es tiempo de deporte. Empieza aquí el segundo programa de la cuarta temporada de Zona Mixta. Hoy además me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de un nuevo deporte que hasta ahora no había tenido cabida en el programa, como es la MMA, las Artes Marciales Mixtas. Y lo vamos a hacer hablando con un luchador profesional que entrena en uno de nuestros clubes, en el club de boxeo Ojos de Tigres. Hablamos, ya lo estáis viendo, de Robert Arrúa, un luchador paraguayo que vive en La Solana y entrena en Manzanares. Nos va a descubrir su deporte, pero no vamos a descuidar a nuestro resto de clubes, a todos los que compiten habitualmente durante los fines de semana. Vamos a repasar los resultados que nos dejaron en la última jornada y veremos qué planning tienen para este fin de semana. Pero hay más cosas porque regresa deportivamente nuestra sección sobre psicología del deporte con Noelia Jareño, que volverá en esta cuarta temporada para seguir dándonos esas clases magistrales. Y además, ojo, hoy voy a entrevistar a Zarza. Sí, lo oyes bien, Zarza va a estar aquí sentado en nuestro banquillo azul porque es que en Zona Mixta esta temporada tenemos nueva sección y está protagonizada por él, así que enseguida nos lo cuenta. Tienes ganas de verlo, yo también tengo ganas de que se sienta aquí conmigo y charlar con él. Así que prepárate que... Y como siempre empezamos repasando el resultado del Quesos el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, que el pasado fin de semana cosechó su primera victoria a domicilio de la temporada, la tercera de este año. Además, vamos muy bien, vamos en la parte alta de la clasificación, pero bueno, ya sabéis que esto es muy largo. El pasado viernes se impuso por tres goles a cinco a la Industria Santa Coloma y esta es la crónica. 9 puntos de 12 posibles es el balance hasta el momento del Quesos el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala. Los tres últimos llegaron el viernes en Santa Coloma de Gramanet, donde los azulones cuajaron un muy buen partido en ambas áreas, aunque las fuerzas estuvieron igualadas durante gran parte del juego, así quedó demostrado en los compases iniciales, cuando las defensas demostraron ser superiores a los ataques, por lo que el primer gol tuvo que llegar en una jugada extraña. La pareja arbitral decretó en el minuto 7 un libre indirecto por una mano accidental de Deivao dentro del área y Álex Verdejo, a pase de Torra, hizo que se estrenara el marcador. Pero el empate no tardó mucho en llegar. Tres minutos después, Juan Emilio aprovechó un rechace tras un parador de Álex Lluch a tiro de Cortés para inaugurar su cuenta goleadora esta campaña. Y si Cortés fue protagonista del primero, también lo fue del segundo tanto manzanareño. El almeriense volvió a cumplir con su cita semanal, marcándose un Juan Palomo. El mismo interceptó un mal pase de la defensa catalana, enfiló el área rival y alojó el balón en el fondo de la portería con mucha clase y sangre fría. El Industria Santa Coloma tuvo una gran oportunidad de marcharse al descanso con empate, pero Álex Verdejo lanzó fuera el doble penalti del que dispuso a falta de 46 segundos. Sin embargo, sí consiguió la igualada nada más empezar el segundo acto. Antonio Navarro, tras una cesión defectuosa, prácticamente sirvió en bandeja el gol a Uri Santos, aunque el guardameta murciano se redimiría poco después. Javi Alonso tuvo en sus botas una clara ocasión para volver a adelantar al queso Selidalgo Manzanare Fútbol Sala y precisamente de sus pies nació el golazo de la jornada. El madrileño sirvió un centro al área, donde esperaba Daniel para empalarla de volea. A partir del 2-3 los visitantes se hicieron con el control del choque y aprovecharon las prisas locales para aumentar su ventaja con otro gol de bella factura. Esta vez fue Galo el que remató a placer una jugada de tiralíneas entre Juan Emilio y Cortés. El 2-4 obligó a Xavi Closas a colocar el portero jugador en pista, pero la apuesta no le salió como esperaba. En el primer ataque catalán la precipitación les llevó a perder un balón, que Antonio Navarro, sin pensárselo y con una precisión de francotirador, alojó en el área rival. Gol de portería a portería para quitarse el mal sabor de boca de su fallo previo. Era el minuto 36 y el partido estaba prácticamente sentenciado, aunque todavía hubo tiempo para un tanto más. Alex Verdejo, pichichi de la liga, maquilló el resultado dejándolo en 3-5. Eso sí, tuvo que insistir hasta tres veces para batir al portero de Mazarrón. Creo que hemos hecho un muy buen partido en una pista muy difícil, con un equipo que te exige muchísimo. Hemos mantenido la concentración y creo que es verdad que al final quizás se ha notado un poquito la tranquilidad que te dan los puntos a la hora de afrontar el final del partido. Y quizás ahí cuando nos hemos puesto por delante es lógico que Industrias se haya podido poner un poquito nervioso y hemos sabido aprovechar esos últimos minutos para resolver. Tras la disputa de cuatro jornadas, el Quesos Elidalgo-Manzanares-Fútbol-Sala continúa en la parte alta de la clasificación. Es cuarto a tres puntos de la cabeza y con ocho de ventaja sobre el descenso. Hay que aprovechar los momentos. Nosotros ahora estamos en un momento de confianza. Y a lo mejor luego sabemos que vamos a perder tres partidos seguidos. Lo sabemos, porque todos los equipos pasamos por ahí. Entonces lo que se trata es de aprovechar al máximo esta dinámica porque sabemos que no va a durar siempre. Y nos quedan 21 puntos para el objetivo y luego ya veremos. La próxima cita con el equipo de Juanlu Alonso también será a domicilio. El sábado 14 de octubre a las 8 de la tarde frente al Servigroup Peñisco-La Fútbol-Sala. Otro nuevo recital del equipo y otro nuevo recital de Cortés. Que sí, está para ir a la selección y de hecho la afición, o por lo menos gran parte de ella, lo pide. Fede Vidal, ¿por qué no llamas a Cortés para la selección española de Fútbol-Sala? Pues esto se lo preguntaron a Juanlu Alonso después del partido en rueda de prensa. Y Juanlu, como siempre, dio otra clase magistral. Te quiero preguntar también por el nivel de Cortés, porque hay gente que incluso está pidiendo sus jugadores para la selección. ¿Tú lo ves como un nivel para ir a la selección? Voy a decirte sí y no, me voy a explicar. Tiene nivel para ir a la selección, pero Cortés tiene la mala suerte de que juega en la posición en la que mayores variantes tiene el seleccionador. Entonces lo entiendo perfectamente porque es que los que van son buenísimos. A lo mejor tenemos menos recursos quizá en el cierre, quizá en el pivo, quizá en el ala izquierdo. Y si jugara en otra posición tendría más posibilidades de ir. Entonces si va en algún momento se lo merece, pero respeto la decisión del seleccionador y la entiendo perfectamente porque es que los que van son muy buenos. Estamos convencidos de que más tarde o más temprano va a llegar esa llamada, esa convocatoria de Cortés por parte de la selección española. Y vamos a disfrutar viendo a nuestro ala almeriense porque es que es muy bueno, es un mago y se merece representar a nuestro país. Cortés ya llegará y todos estaremos en la grada apoyándote y dejamos el Fútbol Sala a un lado porque vamos a repasar el resto de resultados que nos ha dejado el fin de semana porque hay más victorias. Después de empatar y perder en las dos primeras jornadas, por fin llegó la primera victoria del taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala en División de Honor Juvenil. Además fue a domicilio, llevándose los tres puntos de su visita a la pista del Cáceres Universidad Fútbol Sala, al que se impuso por 6 a 9, gracias al hat-trick de Manu Guijo, al doblete de Hugo y a los tantos de Alex Benítez, Jorge López, Chino y Álvaro Santillana en propia puerta. Con este triunfo los jóvenes franjiblanco se ascienden al noveno puesto. Las personas que se dieron cita el domingo en el José Camacho no pudieron celebrar ningún gol en el duelo entre Manzanares Club de Fútbol y Club de Fútbol Almodóvar. Ambos conjuntos lo intentaron y tuvieron sus ocasiones, pero ninguno fue capaz de perforar la meta contraria, por lo que al final de los 90 minutos el marcador reflejó el 0-0 inicial. A pesar del empate los franjiblancos se mantienen en la parte alta de la tabla, son quintos con 8 puntos, 4 menos que el líder. El Aircom CR Handball Manzanares no pudo dejar la victoria en el pabellón del nuevo Manzanares. En su choque del sábado, frente al Quijote, Ararat Herencia. Los visitantes se llevaron los puntos tras ganar 26-32 a los Panteras, que bajan a la séptima posición. Por su parte, el Miguel Bellido Handball Manzanares se trajo una importante victoria del pabellón Macarena Aguilar. Su encuentro frente al ecofamilia Balomano Bolaños, disputado el viernes, que saldó con 18-25 favorable a las visitantes. Silvia Maeso por las Panteras y Minerva Mariblanca por las Verdes, fueron las máximas goleadoras del encuentro con 10 tantos cada una. De esta forma, las manzanareñas ocupan la cuarta posición a dos puntos de las líderes. Aprovechando el parón por los compromisos internacionales, se han disputado las dos semifinales del XIX Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Fútbol Sala. Al quesos el Hidalgo Manzanares de Fútbol Sala le tocó rendir visita al Albacete Fútbol Sala de Segunda B, al que venció con comodidad. El equipo local, arropado por su afición desde las gradas del pabellón Lepanto, resistió durante casi toda la primera parte, pero terminó acusando las bajas y su inferior categoría. Por su parte, los azulones supieron convertir el partido en un trámite y lograr una contundente victoria por 1-6, gracias al doblete de Pedro y Javi Alonso y a los goles de Antoñito y Daniel. El campeón del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de esta temporada saldrá del duelo que enfrentará al quesos el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, con el viñalval y Valdepeñas, que se impuso en su semifinal al Covisa Futsal por 0-6. Se revivirá de esta forma la final del año pasado, en la que el conjunto quesero se impuso al vinatero en los penaltis. Esta vez, eso sí, el duelo se disputará en el pabellón Manzanares Arena, en una fecha todavía por determinar. Y tras repasar los resultados del fin de semana y todas las noticias que nos ha dejado en los últimos días, vamos con el apartado que nos gusta también, el más divertido del deporte, que son las redes sociales y todas esas publicaciones que semana tras semana nos repasa aquí mi compañera, Irene Ruiz. Muy buenas, Irene. Muy buenas, Jocán. ¿Qué tal? Muy bien y muy contento de que estés aquí. Pues muy contenta yo también de estar aquí, de repasar las redes y además las vamos a repasar con mucho contenido y vamos a empezar con una alegría que ha sido la alegría del fin de semana, una de tantas, y que en este caso ha sido el golazo de la jornada del pasado viernes del queso es el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala a domicilio contra Industria Santa Coloma y llevaba la firma del 9 de Daniel Gabriel, un chicharro que vamos a repasar, vamos a revivir y a ver ahora mismo. Pues nada mal, ¿no? Nada mal, menudo chicharro. Eso sí, hay que decir que el de Cortés tampoco se le dio nada mal, pero es que el de Daniel Gabriel es una volea espectacular. No se le queda atrás, Cortés, pero es que es verdad que este gol yo creo que eclipsó un poco el resto y la actuación en general del equipo que fue buenísima y que, por cierto, hubo quien pudo disfrutarla en vivo y en directo. Ya sabemos que allá donde va el queso es el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala nunca va solo, siempre va acompañado. Y hay personas que lo pudieron ver ahí en el propio estadio en Santa Coloma y quienes lo siguieron desde casa. Vamos a ver dos ejemplos, como es el caso de Cami, la novia de Galle que estuvo allí. Ella siempre suele acompañarle en todos los encuentros. Y tenemos a la izquierda esta fotografía que nos enviaba, que le damos las gracias también a ella. Y a la derecha otro lugar donde tampoco faltó la función, que fue delante de la tele viendo a ese equipo. Y así lo hicieron, por ejemplo, Julián y Guillermo, dos primos unidos por el Fútbol Sala y que seguro que se lo pasaron bien en la tarde del viernes porque desde luego que el Manzanares nos hizo disfrutar muchísimo. La semana que viene, o sea, esta semana no hay Fútbol Sala, pero la que viene toca viajar a Peñíscola y seguro que allí habrá gente. Y si no, pues por la tele estamos viéndolo también. Pues aprovechamos para esa afición que se desplace, que viaje a esta Peñíscola, que nos etiquete, que queremos ver cómo es también, cómo se vive el partido desde allí. Y no nos cambiamos de deporte, Jocan, vamos a continuar hablando de Fútbol Sala, pero en este caso del Taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala, que se ha estrenado ya en esta categoría nueva con victoria. Ha tenido que esperar hasta la tercera jornada los pobres, pero ya por fin. Ha habido que esperar un poco para rozar esa victoria, pero por fin la tenemos. Y ahí esa foto, por supuesto, que no puede faltar, de celebración. En este caso fue 6 a 9 el resultado de la pista del Ciudad de Cáceres. Y ahí tenemos a esos jóvenes futbolistas en el vestuario, como decimos, en esa jornada 3, que ha sido la que por fin les ha dado la victoria. Y que tomen nota todos los equipos. Los del primer equipo de Fútbol Sala este año no están haciendo fotos de vestuario. Mira que han tenido oportunidades. Al resto de equipos, cada vez que ganéis, fotos de vestuario y cuanto más loca mejor, que luego nos gusta por aquí ponerlas. Y si es vídeo también nos vale. Y si es vídeo también nos vale. También, así con algún bailecito divertido nos vale. Lo importante es tener esas fotografías, esas imágenes, porque lo que nos dan es muy buen rollo, porque es la celebración, el culmen de esas victorias. Vamos a seguir hablando de cantera del Fútbol Sala. Yo te voy a preguntar a ver si te acuerdas de esta imagen que hace ya unos meses, en la pasada temporada, revivimos aquí, que fue viral, precisamente. Hombre, cómo no. Una de las imágenes de la temporada. Álvaro Bule es el protagonista de esta imagen. Y, bueno, pues nos conquistó, conquistó en todos nuestros corazones. Se hizo viral tras su lesión en el pasado CESA, que, bueno, pues enterneció todo de internet. Y él, pues quiere volver a vestir la camiseta de la selección regional. Está haciendo méritos, por cierto, porque mirad este vídeo que nos deja esta jugada con la selección provincial, que yo creo que es meritoria, lo suficientemente meritoria como para que le vuelvan a llamar de la regional. Vamos a verlo. Pues robo, ruleta, recorte, jugadón de Álvaro. Qué alegría verlo otra vez en la pista. Y, bueno, pues desde aquí animarle, porque vimos que esa lesión supuso también un bajón para él, pero está en plena forma y aquí nos lo acaba de demostrar. La familia de los Bule, madre mía. Entre el hermano mayor y el hermano pequeño, yo creo que van a dar mucho de que hablar para el Manzana de Fútbol Sala. Pues sí, ojalá, ojalá tengamos siempre muy buenas noticias y sobre todo de esos canteranos que son de aquí, de Manzanares, que se han criado en las escuelas deportivas y que ahora poco a poco se van viendo los frutos de esa formación tan buena que han recibido. Y que tienen un buen ejemplo en casa, que nos recordemos a su padre Paco, que fue el gran capitán de Fútbol Sala. Así que tenemos dos generaciones de momento. A lo mejor llega la tercera también y debutará el primer equipo. Ojalá. Ojalá, ojalá. Estaremos muy pendientes de ellos, como lo estamos de todos nuestros canteranos. Y de los no tan canteranos, los que llevan ya también vistiendo el azul de Manzanares en sus diferentes disciplinas. Y es el caso del protagonista que vamos a citar a continuación, que es Jota. Que vamos a ver también esta bonita imagen que nos dejaba en la media maratón de Alcazar de San Juan. Él decía que su objetivo era simplemente correr a un ritmo de 3.32 más o menos, pero al final salió a 3.28, un ritmo constante y cómodo de cara a la maratón. Se puso primero en el kilómetro 1 y eso le hizo correr un poco más rápido y llegar al kilómetro 21 en primera posición. Y hasta tuvo tiempo, como vemos ahí, de entrar en meta acompañado de su hija. Y posteriormente realizaba declaraciones a los medios de comunicación y decía Estoy muy contento porque sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, gracias a la gente que me apoya y se alegra porque no es fácil. Esto fue con unas palabras ante nuestros compañeros de Mancha Media, pero él es fiel a Zona Mixta y decía entre risas Esta vez no me habéis entrevistado vosotros, pero también me vale. Claro que sí, los compañeros de Mancha Media también hacen una labor muy importante y bueno, pues nosotros siempre que podemos estamos ahí, pero no llegamos a todo. Es que no nos podemos multiplicar. Tampoco vamos a tener en exclusiva a todos los deportistas, hay que repartir el amor a todo el mundo. Pues vamos a seguir hablando de nuestros deportistas, de nuestras estrellas y no puede faltar aquí en esta sección nuestra gran estrella que es Carmen Arroyo Que sigue jugando en esta liga Iberdrola pasando por diferentes localidades de España y en este caso ha estado hace unas semanitas en Málaga Donde reside Nieves, otra también deportista y amiga del programa y ella pues tuvo que fotografiarse como no podía ser de otra manera con Carmen Ella no está sola allá donde va y ahí lo demostró Nieves Cabañas que se fue al pabellón a animar a su paisana y al final del partido pues ahí tenemos esta fotografía Y por cierto, hablando de fotografías, menudo fotón que le hicieron a Carmen Arroyo en la última victoria del Superamara Vera Vera 22 a 20 ante el balonmano Porriño, esto fue el pasado fin de semana, fotón de Carmen Arroyo Esa foto es muy buena, es de cromo La verdad es que sí, o sea que ya si la traemos para próximos programas ya tenemos el cromo de cuál va a ser el cromo de Carmen Vamos a seguir hablando de otra guerrera, nos quedamos un poquito más cerquita ahora en Bolaños Y en Bolaños hay una afición muy buena arropando a esas guerreras, a las chicas del balonmano Bolaños Y la prueba la tenemos en este vídeo que vamos a ver Pues ahí veíamos a esa afición arropando al equipo senior del balonmano Bolaños Y en primera fila veíamos a Esther Martimburo, como decimos, otra de nuestras guerreras Que quiso devolverle ese cariño a su afición con este golazo Con este golazo y con otros tantos, pero bueno, la verdad que es para enmarcarlo también Hemos tenido grandes golazos estos últimos días La buena muestra de la fuerza y de lo buena que es Esther, que es una de las líderes de ese equipo del balonmano femenino de Bolaños Que oye, que este año hablábamos con Esther este verano, que van a por el ascenso, a ver si tienen suerte y lo consiguen Pues sí, ojalá, ojalá lo consigan y se sume otro éxito más también a la carrera de Esther Que tiene también mucho que contar, vamos a tener mucho que hablar de ella Y esperemos que siga en su línea, como siendo una crack, que es lo que es Seguimos hablando de balonmano Jokan y en este caso nos vamos al otro lado, a esa faceta de entrenador Y hablamos de Javi Márquez, que él no se aburre Y después de haber estado entrenando al balonmano Cisne, por no perder el ritmo y no perder ese contacto con el balonmano Ahí vamos a ver otra nueva afición que se ha buscado y en este caso es formando parte del staff de técnicos de la Federación Española de Balonmano Hace unos días estuvo en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada Compartiendo entrenamientos con los jóvenes hispanos de varias generaciones, de 2008, 2009 y 2010 Pues como decimos, Javi no se aburre y bueno, pues ahí sigue al pie del cañón y en la élite como siempre Nos contaba que este año se lo iba a tomar en plan sabático para disfrutar los fines de semana Creo que ha durado un mes, pobrecito Un culo inquieto Cuando te gusta balonmano y eres tan bueno, que también hay que decirlo Pues sí, otro de nuestros referentes también para hacernos sentir muy orgullosos del deporte de Manzanares No solo como jugadores sino en este caso como técnico que bueno, pues que también Javi es otro de esos ejemplos a seguir Y yo tengo muchas ganas de llegar hasta el final de esta sección porque me has dicho que hoy me traías un vídeo para terminar De los que hay que sacar a la luz, ¿no? Pues sí, hoy traigo un vídeo porque bueno, a veces en zona mixta, bueno en la tele en general, pues hay cosas que no se ven, ¿no? Hay partes que por lo que sea se excluyen de la parrilla, de lo que se emite Y este es el caso del vídeo que te traigo, que es un vídeo que afortunadamente no salió en su día Pero bueno, que yo quise rescatar porque bueno, pues a mí me emociona de verdad ver este vídeo Creo que el amor fraternal es el más bonito que existe Y aquí tienes la prueba, este es mi hermano para que veáis todo lo que me quiere Mi hermana es muy buena dentro de casa, fuera de casa Ay, qué bonito, por favor Pero dentro es una desgracia Yo también te quiero mucho, Alvarito, estas imágenes, bueno este meme que lo hizo Zarza A sabiendas de que no iba a salir, pero bueno, lo teníamos por ahí en un cajón y lo hemos rescatado De cuando fue su conociendo hace ya dos temporadas, en la segunda temporada de Zona Mista Para que veáis lo bien que nos lo pasamos, que tenemos memes privados incluso para nosotros Que no llegan a ver a la luz, pero bueno, de vez en cuando alguno se rescata Y los que no ven la luz, nunca Y los que no ven la luz, algunos por razones bastante aparentes Porque lo que no queremos es que nos cierren la televisión, verdad, ni el programa Así que bueno, habrá algunos que seguirán en esos cajones Pero bueno, pues quería compartirlo también en esta sección Porque lo compartí yo también en mis redes sociales Y algunos que otros escandalizó por ahí Pero bueno, no os preocupéis que nos queremos mucho de verdad ¿Le quieres decir algo a tu hermano ya que lo tienes aquí o...? Pues que cuidado con lo que dices, porque si te puede volver en tu contra Aquí trabajamos una televisión, todo lo que se graba puede ser utilizado por zarza en este caso Porque que te ha cuidado el capitán del Manzana del Club de Juego Juvenil Al que esta temporada yo creo que seguramente lo tengamos por aquí Porque es un personaje, no tiene que venir aquí a hablar con nosotros Pues que venga, que venga, que ya vendrá la venganza Que se sirve fría Bueno y hasta aquí la sección de redes sociales Jocan, como siempre recordaos a vosotros que sois los verdaderos protagonistas Y los artífices, los que hacéis posible que cada semana podamos traer aquí todo este contenido Y para ello, pues lo que tenéis que hacer es, como siempre, etiquetarnos en vuestras redes sociales ArrobaZonaMistaM10TV, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter Y aquí pues lo compartiremos para vuestro disfrute Tanto de esos momentos de antes, durante y después de los encuentros deportivos Todo lo que nos depara y nos deja el deporte manzanareño Pues aquí lo traemos en redes Y así que os esperamos, como siempre Pues muchas gracias Irene Mañana todavía no te vemos en Ágora Pero sí te vamos a ver el viernes, ¿no? Tenemos retransmisión especial con motivo de las jornadas medievales Efectivamente, como te decía la semana pasada El arranque de Ágora se va a retrasar un pelín por motivos diferentes En este caso estamos ya inmersos en las jornadas medievales Que nos van a dar también mucho trabajo a la tele Así que el viernes os esperamos en esta retransmisión especial Que vamos a estar ahí en diferentes puntos Todos los compañeros trabajando Y bueno, pues para acercaros, como siempre, a casa Todo lo que sucede en nuestra localidad Así que esperemos que podamos hacerlo de la mejor manera posible Que lo disfrutemos también, que nos lo pasamos bien en estas retransmisiones especiales Así que por allí te veo Pues el viernes por la tarde tendremos retransmisión en directo Invitamos desde aquí a todo el mundo a que venga Manzanares este fin de semana Con motivo de las jornadas medievales Porque son unas fiestas increíbles Y nos van a ver a nosotros también, a taviados de época Ya tienes el traje preparado, ¿no? Ya lo tengo, ya lo tengo Fui el otro día por él con nuestra compañera Bea Que vamos a ir monísimas, ya os lo digo Y vosotros, bueno, vosotros vais a hacer lo que podáis Nosotros vamos a ir, simplemente Pues el viernes lo vemos Muchas gracias Irene, te espero la semana que viene Gracias aquí Y ahora vamos con la entrevista, que ya está Robert aquí preparado Turno ahora para la entrevista Y ya te lo he confesado antes Tengo un poquito de miedo Porque hoy tengo a un luchador de MMA Aquí sentado en el banquillo azul Y vamos a conocer este deporte Del que todavía no hemos hablado en zona mixta Y es que tenemos a un luchador profesional de MMA Entrenando en dos clubes de aquí de Manzanares En el club de boxeo Ojos del Tigre, que es su club Y también está haciendo una preparación física en Viking Box Así que sin más, vamos a presentarlo Es Robert Arrua Robert, bienvenido a Zona Mixta Hola, muy buenos días ¿Cómo estás? Lo primero Estoy súper bien, muchísimas gracias por la invitación Y ya estamos en la semana de pelea Preparándonos todos los detalles listos Y lo que venga La primera pregunta te voy a hacer fácil ¿Es más difícil meterte en la jaula O venir aquí a la televisión? Bueno, ya sabes Es mucho más difícil allá arriba En el ambiente La presión del público Y todas esas cosas No sabes lo que te va a pasar Y eso También hay que decir que aquí juego yo un poquito Con ventaja Este es mi territorio Si no fuéramos al octógono Yo creo que ahí no duraba ni dos segundos Pero bueno, vamos a hablar con Robert Porque lo ha dicho Está en una semana importante Hoy es miércoles El sábado Tiene una cita importantísima Una nueva velada De la AFL Que ahora hablaremos de qué es eso De la AFL Y tiene una revancha Un combate que ya ha conseguido ganar El pasado mes de junio Que le han pedido la revancha De David Matas Y que quiere ganarte este hombre Bueno, sí En principio no aceptan la derrota Y llegamos a un acuerdo En unas condiciones Que peleemos en mi categoría En 70 kilos Y pues aceptó Vamos a pelear A hacer la revancha En 70 kilos Y se va a hacer este sábado Vas a ganar, ¿no? Esta vez voy más preparado Y con más hambre de victoria Bueno, pues hablamos de la AFL Es el evento número 32 De esta promotora De esta empresa Que se dedica a la MMA Una de las más importantes Por no decir La más importante De aquí y de España Que es una velada Puede sorprender Pero es una velada Profesional Que además se va a emitir por Dazón La vais a poder ver en directo A través de esa plataforma En la que hay muchos combates Profesionales Uno de ellos es este Entre Robert Arrua Y David Matas Y que lo que decimos Es un evento No, es un eventazo Sí, es un evento Con 10 peleas profesionales También hay Peleas amateur Las 9 Empiezan las peleas profesionales Y que hay muchos peleadores Reconocidos Aquí en España Que va a haber Dos títulos en juego Que son peleas Muy, muy buenas Que se va a estar realizando Ese día Y que la gente No se va a querer perder Además hablamos De que no por ser menos conocido Por lo menos Entre gran público Es menos importante Se va a disputar En el pabellón Jorge Garbajosa De Torrejón Dardot Que es la casa Del Inter Movistar De Fútbol Sala Que es un pabellón En condiciones Ahí en Torrejón Dardot Además se monta Un espectáculo Muy americano Para que gusta Gran público Sí, es un evento Totalmente diferente La gente que se va Se queda Sorprendido Con todo Por los knockouts Así te deja Desde el banco Desde el banco Desde mirando Desde la grada Te deja Temblando Porque eso lo dicen Mi gente Me preguntan a mí Cómo te subes ahí Cómo eres valiente ¿Me entiendes? Y todas esas cosas Te llenan De emoción De motivación Para seguir con esto Y más todavía Si ganas la pelea Estamos hablando Del deporte de MMA No lo hemos dicho Es Artes Marciales Mixtas Que es un deporte De combate En el que Por resumirlo fácilmente Robert Aquí vale todo Es vale todo MMA Vale De suelo Muay thai Kickboxing Boxeo Muchos otros deportes ¿Me entiendes? Que tienes que saber De todo para pelear Tienes que ser un peleador completo Que si te lleva al suelo Tienes que saber pelear en el suelo Que si pelea parado Tienes que saber pelear parado ¿Me entiendes? Y yo pues Llevo ya mucho tiempo en esto Y Estoy Estoy Tienes ya mucha experiencia Y no nos metemos con el mejor En la jaula Para el gran público Que a lo mejor no conozca esto del MMA Es la competición más famosa En la UFC Y tenemos ahí a Ilia Topuria a tope De hecho creo que compartís Categoría más o menos ¿no? Si Creo que Ilia Topuria Pelea en la categoría 66 kilos Estáis ahí más o menos por un kilo ¿no? Si, si, si Y Ilia Topuria es el Mayor exponente de MMA en España Que se está hablando De 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 Que se está por cerrar una pelea De Ilia Topuria Contra Voltanovsky Contra el ucraniano Creo que es Si, además hay por ahí pique entre ellos ¿no? Si, si Hablan mucho del espectáculo Se pican mucho para Para Sí, si Bueno pues Si acaso quieres saber más sobre esto Aparte de esta entrevista Que va a servir para conocer el deporte Te recomiendo un informe plus Que hicieron sobre Ilia Topuria Y uno de sus últimos combates Que la verdad es que es muy interesante Y bueno hablamos de la ufc Que es la competición más importante de todo este deporte Pero bueno la afl nos le va a la zaga ¿no? Además ya va a cumplir la organización 10 años Ha organizado eventos en toda España Y el próximo como decimos en Torrejón de Arlos Si La afl si A Luchadores que ha estado en la afl Ahora está en la ufc Que es el español Que es de Guijón Asturias Joel Álvarez Que está en la ufc Y ahora también ha entrado Dani Várez Que también va a estar en el afl Que Dani Várez He visto que va a estar en el afl Este 7 de octubre Me imagino que la ufc es como un sueño ¿no? Para todos los luchadores Claro que sí Es El sueño de todos los peleadores Desde tus inicios sueñas en eso Porque La ufc Es un evento Muy muy grande Que Todos los peleadores Sueñan con eso Con estar ahí Y eso ¿me entiendes? Ya Que es un evento De otro nivel Que Que no es muy muy difícil De llegar ahí Pero Todo lo que están ahí Han pasado Por procesos muy muy difíciles Que No todo es fácil Para eso Se le dice luchador De hecho Ahora vamos a hablar De todo este proceso De cómo llegar a una velada Porque Tenemos aquí a Robert muy entero Pero es que no sabéis Lo que tiene detrás Sobre todo estos últimos días Antes de la pelea Vamos a hablar Lo primero de la pelea del sábado Como decimos Se va a poder ver A través de Dazón En Torrejón S.A.F.L.32 Contra David Matas Y decimos que es una revancha Porque el pasado mes de junio En un evento anterior Ya os enfrentasteis Cuéntame un poquito Cómo fue ese combate Aunque ahora lo vamos a ver Sí La verdad Yo cerré la pelea Contra David Matas En su categoría Él pelea En una categoría Un poquito más alta que yo Porque es un tipo Mucho Con mucho más masa muscular Que es un poco más grande ¿Me entiendes? Y yo mandé a la organización Mi currículum Y me dijeron Tenemos una pelea disponible En este peso Y yo De tanto que quería pelear Cerré la pelea en eso ¿Me entiendes? Y dije Bueno voy a pelear en eso Voy a pelear en 74 kilos Y cerramos Yo Normalmente Mantengo 80 81 kilos Y Cerré la pelea en 74 No me costó Casi nada Llegar al peso Y gané Ya el resultado Gané A los 50 segundos Y ahora Quiere la revancha Hablamos de esta diferencia De peso Que puede parecer A priori muy pequeñita Que son 4 kilos Pero en un deporte así Se nota mucho 4 kilos más o menos ¿No? Sí Se nota muchísimo Diferencia Más todavía El peso Que tú llevas cortando Por ejemplo Tú Haces el corte Según Dicen No quiero Él viene cortando De muchos más kilos ¿Me entiendes? De 85 No sé cuántos Y le va a llevar Le va a costar muchísimo Más llegar al peso ¿Me entiendes? Y si yo peleo En su categoría La diferencia La diferencia está En la pegada En la ¿Me entiendes? En el peso En el agarre Sientes mucha diferencia En la jaula Que Por eso Normalmente Los peleadores Buscan ventaja Hacer el corte de peso Normalmente No pelean En su categoría Yo peleo En 77 kilos No me va a costar Nada llegar al peso Pero ¿Qué pasa? Voy a llegar Voy a pelear Con uno Mucho, mucho más grande Que yo Mucho, mucho más grande Que yo Un tipo así Que viene cortando 15 kilos ¿Me entiendes? 15, 20 kilos En una preparación Que la gente Viene cortando peso Preparándose 3 meses 4 meses Para la pelea Y de acuerdo A su peso Van haciendo dietas Ya se van acercando A su peso Y en la última semana Lo cortan de todo Como lo estoy haciendo yo Eso es que hay que llegar Al día del combate Al día del pesaje Y dar el peso Porque si no No hay pelea Antes de hablar De todo este proceso Me parece muy interesante Como hemos dicho Vamos a ver el vídeo De la pelea de Aranjuez En la que En la que le ganaste Casi fue una sorpresa ¿No? Por lo menos Para el gran público ¿No? Para ti Bueno, sí Yo decía Yo iba decidido Dije yo Esta la voy a ganar Necesito solo una mano Yo no es la primera vez Que gano una pelea Por knockout Yo he ganado peleas Así también ¿Me entiendes? Y me sorprendí Yo me sorprendí Cuando le di el golpe Se cayó Y me quedé Como un segundo Así ¿De qué hago? Sí Y luego Cuando le veo al piso Me voy arriba de él Y le empiezo a martillar Y de esta ya no sale Digo yo De esta ya no sale Porque no sale Pues vamos a ver El vídeo Vea Ponmelo por favor Porque han hecho Un vídeo de highlights Han dicho Que el combate duró 50 segundos Pero es que Hay que verlo Además Un vídeo Como decimos Un evento profesional Han hecho un pedazo de vídeo Muy bonito Que tenemos ahí De highlights Cuéntame un poquito Cómo fue todo eso Cómo lo viviste Ahí fue la entrada Bueno yo Normalmente yo En el vestuario Estoy muy nervioso Muy muy nervioso Estaba ahí Mi entrenador Que es Manolo Estaba ahí Fernando Conmigo Y aquí vemos Que empieza el combate Y es que No hay que parpadear Porque nos lo perdemos Le metí un low interno Porque me venía encima Y me venía Con la cabeza Muy muy parada Mirada a mí ¿Me entiendes? Y entonces yo Para entretenerle un poco Para meterle arriba Normalmente se dice Pega abajo Y la cabeza cae solo Es un dicho ¿Me entiendes? Y yo lo que hice Es meterle un low Para desconcentrarle un poco Y en la que levanta su mano Yo meto un directo Un directo Pero seco Y ahí casi se acabó la pelea ¿No? Porque ahí lo cogiste Sí, ahí Sí, se levantó Se levantó Y normalmente Cuando Tienes tres apoyos En el suelo No puedes meter rodillas Y en la que él se levanta Levanta las dos manos Yo le meto Las dos rodillas Y se cae Y ahí Voy otra vez encima Pero ya El árbitro ya me paraba Fue por KO El combate Pero bueno Habíamos visto en el vídeo Que se enfadó bastante A la hora de que El árbitro dijo El ganador No aceptó la pelea Sí No aceptó la derrota Supuestamente yo Pegué golpes En la nunca Eso está prohibido Reglamentablemente Está prohibido Pero ¿Qué pasa? Cuando un luchador Pone su cabeza así Y tú estás pegando La cabeza En la cara Y gira la cabeza Y le das Ahí ya no vale Ahí vale ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es intención Sí Pero ves que está Ahí la nunca Y sigues pegando Ahí ya Ya puede Hasta ser descalificado El peleador ¿Me entiendes? Y El árbitro ya tenía Que parar la pelea antes Yo Le di Bien Se cayó Y me fui encima de él Por la salud del peleador Ya tenía que pararlo ¿Me entiendes? Y siguió Siguió la pelea Se levantó Le di dos rodillazos Porque ella no podía continuar Ya estaba Y reclamó Yo le miré a su esquina Y me miraban mal Me señalaban Me señalaban Y miro a mi otro lado Y veo felicidad Y veo felicidad a Manolo Y eso Le veo gritando Entonces yo me subo a la grada Y festejo con ellos A la jaula Ahí tienes la sensación De que has ganado Pero bueno Hasta que el árbitro No lo confirma No se sabe quién ha ganado Bueno ya Una vez que el árbitro lo para la pelea Ya no puede seguir Porque esto no es como el boxeo Que hay conteo Que hay ¿Me entiendes? No es como el kick y eso Como el kickboxing y eso Que hay conteo No Esto una vez que caes Ya se terminó la pelea Lo hemos visto al final del vídeo Porque tu entrenador Es viejo amigo también de esta casa Que es Manolo Pactor Que es el responsable Del club de boxeo Jorge Tigre Ya lo tuvimos por aquí Hace unos meses Ya hace tiempo Y lo tienes ahí de entrenador Dándote duro Me imagino que te enseñará Más la parte del boxeo Aunque es solo una De las pequeñas partes del MMA ¿No? Si Manolo Bueno yo Él es un muy muy buen entrenador Muy buena persona Muy buena gente Desde el principio Que yo hablé con él Me dijo Que estaba conmigo ¿Me entiendes? Y nos preparamos Muy exigente En el entrenamiento En el boxeo Bien técnico Cuidando todos los detalles Y Ya ves Gané la pelea por boxeo Digamos Arriba De hecho me has comentado antes Que cuando te acercaste Al lado de tus entrenadores Le señalaste así el puño ¿No? De esto Esta es tuya Si Si Yo me subí Arriba de la jaula Y le dije a Manolo Te lo dije Te lo dije Le dije yo Y ahí arriba Y le veo a él Es una sensación muy muy Inexplicable De lo que estás Estás ahí No sabes El proceso que llevaste La preparación El corte de peso La dieta El entrenamiento Muchísimas cosas Sin hacer ¿Me entiendes? Salías con amigos Los fines de semana Sacrificar muchas cosas ¿Me entiendes? Y ver ahí el resultado En 50 segundos Todo lo que te preparaste Y descargarlo todo En 50 segundos Es una cosa muy muy Es una cosa inexplicable ¿Me entiendes? Que lo tienes que estar ahí Para sentirlo Dentro de Que hemos dicho Que Robert es profesional Viene de una trayectoria profesional En Paraguay Que ahora también hablaremos de ella Pero bueno Esas cosillas Esas anécdotas curiosas Me contaba Manolo Pastor Que el día del combate En junio En Aranjuez Que fuiste por la mañana Al Decarlón Te compraste unas mallas Y con eso saliste a pelear Y en 50 segundos Te lo ventilaste Bueno Normalmente peleamos Con calza Así Y yo me fui A mi corte de peso A cortar peso En Valdepeñas En la sauna Y todavía no tenía para pelear Porque Con tanta presión Que tengo en la cabeza Y tantos compromisos Que tengo yo estos días ¿Me entiendes? Que en la semana de peleas Y días de entrenamiento No te da tiempo De hacer de nada ¿Me entiendes? Y le dije A mi amigo Sergio Que también estuvo en mi esquina Le dije yo Que pasáramos Y busqué uno Un sencillo No tenía nombres No tenía marcas Nada ¿Me entiendes? Y llevé y peleé con eso Porque me sentía más cómodo En el video se veía eso Claro Y llega David Matas Que era un Pertenece a un equipo profesional Y dice ¿Va a ganar este Que viene con el pantalón Del Decarlón? Pues sí Va y te ganas Cuando yo entré Cuando Cuando yo entré La gente gritaba Y cuando él entró David David Y yo tenía Cuatro gente ahí En las gradas Gritándome Se fue mi jefe También a verme Se fueron varios La verdad Se fueron varias gente Pero Él tenía más Y ahora voy a pelear En su Él es de Torrejón Y ahora voy a pelear Con su público Es el territorio Todavía más hostil Sí Así que Eso ya va a ser Otra presión Que no me voy a meter En la cabeza ¿Me entiendes? Y ese momento De entrar en el pabellón Que la gente ve Que está gritando Que va más contigo O menos contigo ¿Cómo consigues abstraerte? Para decir Oye Es que tengo que meterme En la jaula En el octógono Y pelear Normalmente yo Normalmente yo Ya eso lo controlo Desde el vestuario Cuando me llaman Porque digo yo Mi cabeza lo pongo ya En mi oponente Ahí ¿Me entiendes? En la jaula Me subo en la jaula Y hago como Bloquear mi cabeza ¿Me entiendes? Bloquear mi cabeza Lo que hice yo En esta pelea fue En el vestuario Yo Me concentré un poquito solo Y Entré en la jaula Hice lo mismo ¿Me entiendes? Es una cosa muy increíble ¿Me entiendes? Yo le digo a la gente Lo que hice Y se ríen ¿Me entiendes? Porque Yo soy una persona Digamos que Que Creer mucho en Dios ¿Me entiendes? Soy una persona católica Le recé a Dios ¿Me entiendes? Y le digo yo Una mano nomás necesito Una mano nomás necesito Y va a ser la diferencia Y así pasó Así mismo pasó Es una cosa increíble Yo logré de emoción Yo El domingo Me desperté Y Parecía que estaba soñando ¿Me entiendes? Que iba entrando Me preparaba el vestuario Estaba en el pesaje Todo así Y mi sueño así Todo enredado ¿Me entiendes? Y me despierto Y veo mi móvil Encuentro 50 llamadas Perdidas Mensaje Encuentro el mensaje De Manolo Lo primero que oigo Su audio Y me pongo a reír ¿Me pongo a reír? A reír A reír Y es una cosa ¿Me entiendes? Que todo lo que genero Mi pelea ¿Me entiendes? Y eso yo Cuando la gente ¿Me entiendes? Volvemos a lo que me preguntaste Eso yo ya No llevo en cuenta ¿Me entiendes? Ya no me Ya no me Te concentras solo en lo que tienes que hacer Sí, en lo que tengo que hacer Ya hasta bajar de la jaula Luego ya para el público otra vez ¿Me entiendes? Bueno, vamos a hablar de cómo es todo el proceso Porque peleó en junio Vuelve a pelear ahora en octubre Durante todo este tiempo La preparación continúa Pero ¿Cuánto tiempo llevas preparando exactamente este combate del sábado? ¿Desde cuándo empezaste? Pues yo paré 15 días sin hacer nada Luego ya Eso es merecido de descanso Sí 15 días Me fui a Málaga de vacaciones Pasé Unas vacaciones Así de 2-3 días Y luego ya vine otra vez No tenía todavía la pelea cerrada Pero siempre normalmente yo entreno Como si tuviera una pelea marcada En un mes En dos meses ¿Me entiendes? Porque La pelea Ya me dijeron de la revancha Pero no aceptaba yo desde un principio ¿Me entiendes? Pero ya entrenaba Ya entrenaba Venía ya Me preparaba Me iba al gimnasio Salía a correr Salgo mucho también de madrugada a entrenar Hago sombra ¿Me entiendes? Y todo ese proceso ya llevaba Hasta que cerré la pelea Y hablé con Manolo Me dijo Vale pues Pues sí Cerramos Cerramos Le ganamos otra vez Dice Y ya está Y ya está Y al siguiente ¿no? Y todo esto Hablamos de que En tu caso Tienes que compaginar Tus entrenamientos Con un trabajo Me imagino que eso todavía es más difícil En este caso Bueno sí Mi trabajo para mí no es trabajo Porque estoy muy cómodo ahí Con mi compañero de trabajo Cuando Es un dicho Cuando haces algo que te gusta No es un trabajo ¿Me entiendes? Y yo El trabajo lo agarro así ¿Por qué? Porque En mi trabajo la paso muy bien Llego a la casa A veces me aburro Pero en mi trabajo no ¿Me entiendes? Tengo unos compañeros de trabajo increíbles Gracias a Dios Y jefe Mi jefe también me apoya Él también me Entiende Mi deporte Y todas esas cosas ¿Me entiendes? Aunque en mi última pelea Se enfadó un poco conmigo Porque En esa semana No me fui a trabajar casi ¿No? Me llamaba Y yo Estaba centrado en lo que tenías que estar ¿No? Oye Y en el Por ejemplo Vamos a hablar de la parte física ¿Cómo entrenas? Porque te hemos visto Como decimos Compaginar Entre club de boxeo Juegos de tigre Y viking box Sí Normalmente Manolo Ya pasa El domingo O lunes temprano Los días de entrenamiento Y de acuerdo a eso Yo combino con Naitor Y Los días que no entreno con Manolo Voy con Naitor Hago parte física Y También voy a Almagro Con Fernando A hacer sparring Que es un peleador muy bueno también Y me ayuda muchísimo En la parte de sparring Que Que es un peleador Con mucho nivel ¿Me entiendes? Y Me exige más Y así Toda la semana Hablando con compañeros Que entrenan contigo allí En el club de boxeo Me han dicho Es que nadie quiere subirse Al ring con él Me da mucho miedo Porque claro Tienes que buscar un sparring A tu altura más o menos Bueno sí Es que En el club Ojos de tigre Hay muchos niveles Hay muchos niveles Yo creo que hay muchos niveles Hay muchos chicos muy muy buenos ahí Y Pues sí Yo nosotros En la que yo me subo en el sparring Trato de dejarlo todo Porque Es ahí donde se aprende ¿Me entiendes? Es ahí donde dejas todo Se dice que en el sparring Se rompe Ahí arriba Ya pasar a recoger ¿Me entiendes? Así que Enrenamos a tope Siempre Siempre También me han comentado Que a pesar de que eres una bestia Cuando te subes a combatir Eres tan buena persona Que no quieres hacer demasiado daño A tus sparring Que siempre está preocupado Oye te he hecho daño Perdóname Ah bueno Sí Eso sí Porque yo normalmente No me gusta mucho Pegar Porque En el sparring Das lo que recibes ¿Me entiendes? Si me pegan en la boca Yo también se la voy a devolver ¿Me entiendes? Porque yo soy así ¿Me entiendes? Y a veces yo pego fuerte Le pregunto ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me entiendes? No Porque Cuido mucho también ¿Me entiendes? Por más que ellos No compitan ¿Me entiendes? Y también aprenden conmigo Yo con ellos ¿Me entiendes? Y Para que entrar A reventar Hasta noquear ¿Me entiendes? Yo llevo mucho eso en cuenta No me gusta Meter Manos muy muy fuerte Lo que hago es Entrenar ¿Me entiendes? Practico Así técnicas Entrenadas ¿Me entiendes? Y a veces Se sale una mano ¿Me entiendes? Como todo Porque es un deporte de contacto No es un baile No es baile Ni nada ¿Me entiendes? Es un deporte de contacto Y Si o si Te dan La mayor dificultad que le veo yo Sobre todo a la parte física Yo creo que al final Va implícita en el deporte Hablamos de MMA Que son todas las artes marciales combinadas ¿Cómo te preparas Para las diferentes disciplinas? ¿Te fijas mucho en Los puntos fuertes del rival Los puntos débiles ¿O cómo lo haces? Yo trabajo más en lo mío ¿Me entiendes? Para esta pelea por ejemplo Me enfoque en la parte de arriba Como David Matas Dicen que es más de suelo Es muy muy de suelo Es llitero como se dice Y yo me enfoque en la parte de arriba ¿Qué hago? Si él me quería llevar al suelo Bueno, si él me quería llevar al suelo Lo que voy a hacer yo es trabar la pelea ¿Me entiendes? Yo también Soy de suelo ¿Me entiendes? Pero ahora ¿Qué hago? Me estoy preparando más en la parte de arriba? ¿Me entiendes? De Muay Thai Tirar rodillas, codos Boxeo Que estoy en eso a tope ¿Te interesa que el combate sea de pie? Si, si es posible Si voy al suelo Voy a pelear también No pasa nada ¿Me entiendes? Pero él A lo mejor lleva un poco de ventaja Digamos ¿Me entiendes? Dicen la gente Pero yo digo no ¿Me entiendes? Yo le peleo a donde él quiera Siempre fui así Siempre yo No tuve miedo de pelear No tuve No estoy en un sitio así Digamos que Si es posible ¿Me entiendes? Yo siempre entro preparado Para pelear arriba Y abajo y arriba ¿Me entiendes? Donde sea Donde sea Eso un poco en cuanto a la parte física Pero estamos hablando Mucho también de peso La parte de la alimentación De tener que dar el peso ¿Eso es lo más duro del proceso previo de la pelea o no? Es lo más duro El corte de peso Es lo más brutal de la pelea ¿Me entiendes? Eso es una cosa muy muy dura Que todos los peleadores hacen Hacen buscando ventajas Yo llevo cortando peso Ya hace un mes Así de a poquito Controlando mi alimentación Pero no tanto ¿Me entiendes? No me exigía tanto En la parte de alimentación Porque Yo me Me deja muy muy mal Me Me deja muy mal La comida ¿Me entiendes? Yo quiero estar lleno siempre Y tomar agua Tomar ¿Me entiendes? No me privatizaba de nada De momento ¿Me entiendes? Hasta estas últimas dos semanas Me has dicho que viene sin beber agua desde el lunes Sí Ahora sí Llevo sin beber agua desde el lunes Y entrenando como todo animal Pollos Puros juegos Que ya no quiero ni oler eso La clara Tostada Y todo pesado Todo controlado Y Esa es la última semana Deshidratación total Y todavía me quedan 6 kilos para bajar A los 70,3 como mucho En el momento del pesaje Que es el sábado por la mañana Por la tarde peleáis Y por la mañana pesáis Sí No El pesaje se hace 24 horas antes No Nos pesamos nosotros a las 11 de la mañana El viernes Y la pelea se hace el sábado A las 9 y media Esa hora más o menos Y Y todo ese tiempo Ya recuperas todo tu peso ¿Me entiendes? Normalmente Te ponen Si te has Deshidratado mucho Te ponen suero Para Volver a estar en forma Y a la hora de la pelea Estás lleno ¿Me entiendes? Estás para explotar otra vez A mí ¿Cuánto puedes coger En esas 24 horas de kilos Para bajar Subir de peso? Pues recuperas todo Normalmente recuperas todo Yo hasta subo más encima ¿Por qué? Porque de tanto que tu cuerpo Necesitaba de agua De líquido Le metes todo ¿Me entiendes? Y todo ese espacio Que Estabas inocupado Estabas desocupado Agarra y se forma como un ¿Me entiendes? Y subes más todavía Yo normalmente subo Mucho, mucho más O sea 10 kilos Más de 10 kilos Y en mi última pelea Se notaba Que estaba yo Gordito Todo rellenadito Y David Matas También estaba así Él estaba En el pesaje Él estaba seco Parecía un desnutrido Así de la calle ¿Me entiendes? Pero arriba De la jaula Estaba entero Yo le veía así Un mozo Me dijo Manolo Lo vio así Calentando En el otro Y me dijo Está grande Está grande Me dijo Y eso no puede llegar A ser contraproducente O tienes que tener mucho cuidado Porque está cogiendo 10 kilos En 24 horas Puede llegar al momento De pelear Empachado O con dolores de estómago Eso depende De la alimentación Que le metas ¿Me entiendes? Yo normalmente No le meto comida De golpe ¿Me entiendes? Tomo agua De a poquito Para no dañar Mi 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 Sí El sistema digestivo Sí Y tomo agua De a poquito De a poquito De a poquito Dos litros En un rato ¿Me entiendes? En un rato Luego como así Pan seco Le meto así Hasta que se acostumbra Se acostumbra Y luego ya Tres platilladas De De comida Sí Lo viene de festín Claro Hay que coger fuerza Para un combate Muy exigente Yo como muchísimo Como muchísimo Después del pesaje La gente que me ve comer Dirán que Este no come Más de un mes ¿Me entiendes? Porque el combate Hemos visto que el último Duró poquito 50 segundos Pero ¿Cuánto puede llegar A durar un combate? Hay que estar muy bien Preparado físicamente Normalmente la pelea Es tres rounds De cinco minutos Primer round cinco Segundo cinco Y el tercero cinco Pero cuando es pelea Por el título Son veinticinco minutos Cinco rounds de cinco Que ya Un palizo importante Y en la pelea Solo dos minutos intensivos Y ya te mueres Igual que estar Entrenando Veintidós horas O tres días Agotado Agotado te deja Eso ya Con la preparación Que llevas Lo controlas Pues para que veáis Los sacrificios Que hay que hacer Previamente Que es el trabajo Que siempre decimos Que no se ve Trabajo oscuro Para llegar en condiciones A una pelea Como decimos Va a ser el sábado En Torrejón de Arroz Y que Robert Estamos convencidos De que va a ganar Antes de pasar Al resto de preguntas Quiero hablar brevemente De tu trayectoria Porque Robert Yo la pregunta Que siempre hago A la gente Que venís de fuera En tu caso Naciste en Paraguay ¿Cómo acabas viviendo En La Solana Y entrenando en Manzanares? En dos pueblos tan pequeños De la mancha Primeramente vine a Barcelona Me vine a Barcelona En 2019 Y estuve entrenando En un club Que se llamaba Puro Impacto Que tenía muchos Peleadores reconocidos Estaba ahí Una peleadora Que peleaba En combate global Que se llamaba Irene Irene Rivera Una española Muy reconocida También es Y Estaba entrenando Estaba entrenando Con ellos 22 días creo Y Luego pasé a Málaga Y de Málaga Pasé a A La Solana Estuve trabajando Un año al campo Como A lo que había ¿No? A lo que había Hasta que me iba ya Viendo Desde que llegué Ya iba viendo formas Buscando gimnasios No había Por La Solana MMA No había kickboxing Preguntaba Le conocí a Sergio Me trajo con Manolo Me presentó a Manolo Hablé con Manolo Y ya empecé Condeno Cerré la pelea Con Manolo Y cerramos Y nos salió muy bien No tiene que ser fácil Venir de tu Paraguay Natal Donde sí que eras Luchador profesional A venir a un país nuevo A Europa Donde no te conocen Tendré que empezar Otra vez de nuevo Es muy bueno Es muy bueno Como todo Yo no tengo parientes Por aquí No tengo familiares Cuando vine recién Estuve viviendo En la casa de un amigo Pero en la sala ¿Me entiendes? Y me costó mucho Estabilizarme bien Económicamente Trabajar Ahorrar dinero Y extrañar a las personas A tu gente A tu familia A tu mamá A tu papá Y todas esas cosas Y trataba ¿Me entiendes? Como todo ser humano Trataba de superarme Como deportista Como trabajador Tengo mucha suerte Gracias a Dios Siempre Tengo mejor trabajo Tengo ¿Me entiendes? Siempre busco Amistades Que me puedan subir de nivel ¿Me entiendes? Siempre yo busco Esa parte Y gracias a Dios Me va muy bien No me puedo quejar Tengo que ser Muy muy mal agradecido Para decir Que me va mal Que esto Que aquello ¿Me entiendes? Y por eso También Estuve yo Conversando Con mi psicólogo Deportivo Que es Charlie No sé si le conoces tú A Charlie Compartimos entrenamientos En Bikin Y estuvimos hablando Con él Y le conté mis cosas Y me subió la motivación A mí ¿Me entiendes? Me dijo Me comparó la vida Que llevaba en Paraguay Cuando llegué aquí Y todo el escalón Que estoy haciendo ¿Me entiendes? En tres años Digamos En tres años Y para mí eso Es un gran logro Me entiendes Estar peleando Siguiendo mi carrera Aquí Trabajando Y todo eso Hay que hablar de Charlie De la parte También psicológica ¿La pones al mismo nivel Que la parte de física La parte de preparación De alimenticia La parte de la cabeza? Sí Normalmente La cabeza Tiene que estar Muy muy bien También para pelear Porque yo Porque yo últimamente La cabeza no Mucha presión ¿Me entiendes? Muchas cosas que hacer Entrenar Ocuparte de tus patrocinadores Ocuparte Buscar uniformes Quien te haga uniformes Camisetas ¿Me entiendes? Y parecía que me dejaba loco Yo llegaba a mi casa Y para dormir ¿Me entiendes? Para dormir Llegaba a mi casa De mi trabajo Tenía un tiempo De media hora 45 minutos De prepararme De comer algo Rápido Rápido Y venirme a manzanares Porque todo el tiempo Estoy aquí entrenando Y todo eso Es muy duro Y gracias a Dios Estuve yo Haciendo una sesión Con él Con Charlie Y Y Y te ha dejado listo ¿No? Sí, sí Me ha aclarado Muchísimas cosas Que Que me faltaba ¿Me entiendes? Y ahora que estás en este proceso De haber vuelto a empezar de nuevo De que Me dijiste que a partir de la pelea de junio Sí que es verdad Como que se ha relanzado un poquito Tu carrera ¿Dónde te ves? ¿De aquí a Dentro de poquito tiempo O a medio plazo? Eh... Como todos ¿Me entiendes? Quiero seguir Subiendo de nivel Subir de ranking ¿Y por qué? No soñar en más grande Salir de España No solo en la WC ¿Me entiendes? Que hay muchísimos eventos Muy muy buenos Muy muy buenos fuera En Francia Eh... Que está En muchísimos países ¿Me entiendes? Que pagan Pero pagan bien ¿Me entiendes? Que dan para mantenerte En una pelea Ya... Y... Me veo... Me veo bien ¿Me entiendes? Me veo salir adelante con esto Forjar mi carrera en esto Salir adelante Y a quien se oponga en mi camino Arrancarle la cabeza Como se dice ¿Me entiendes? Pero siempre dentro de los límites ¿No? Sí, 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 sí Siempre respetando Eso digo yo siempre Yo cuando... Eh... El día que gané la pelea Me mandó mensaje David Matas El domingo primera hora Lo primero que me pidió Fue la revancha Que me mandó fotos Que juego sucio Y le digo yo Te respeto como peleador Y tal y tal Y... Pero ganas por lo menos dos peleas Y luego volvemos a hablar Le dije yo Y... No fue así Ya... Le di la oportunidad ¿Me entiendes? Bueno, pues el sábado Te lo enveriendas otra vez Y ya está Sí, sí, eso digo yo Y ojalá que veamos mucho Y con buenas noticias a la araña Porque no lo hemos hablado Pero tu mote es la araña Cuéntame un poquito de dónde viene La araña es una historia Cuando peleé Cuando hice mi primera pelea internacional Tenía 2-1 allá por 2016 Estábamos con mi entrenador Con Jorge Alaterra Que está en Estados Unidos También él dando clases Y me dijo Yo tengo aquí una cicatriz de la araña ¿Ves? Aquí Y aquí también Que casi me mató Este casi me... Y... ¿Tienes una picadura? Sí, una picadura, sí Una picadura Como Peter Parker Sí Como Spiderman Y... Cuando era chico Y estábamos en el vestuario Y vino el presentador Me dijo ¿Tienes apodo? ¿Tienes algún apodo? Y nos miramos así con mi profesor Y me dice Hay que ponerte uno Me dice Hay que ponerte ya uno Me dice ¿Y qué me voy a poner? ¿Qué quieres tú? Me dice Y yo siempre pensaba en esto Y yo Mira, tengo esta cicatriz Le ponemos Spiderman o algo así La araña o algo así Y ya está Pues le decimos El presentador La araña Y así fue Y se ha quedado bautizado Sí, sí, sí Se ha quedado la araña Porque tengo esta cicatriz Porque tiene un significado También No es un apodo así Que viene de... ¿Me entiendes? Bueno, pues este era Robert Arrugal Que estamos conociendo La parte deportiva Pero vamos a seguir conociendo A través de las preguntas Que ya sabes Que tenemos varios tipos La primera Es la pregunta de la IA De la inteligencia artificial Que ya te la presentamos La semana pasada Le hemos puesto cara Y la pregunta de la IA De esta semana Es la siguiente Si estuviera en tu mano Cambiar las normas ¿Qué regla actual De tus combates Modificarías Y por qué? Bueno, pues La parte del suelo La parte del suelo Y también La parte de Muay Thai ¿Me entiendes? Que me cuesta mucho Soltar rodillas Y muchas cosas Que me gustaría Cambiarlo ¿Me entiendes? Mejorarlo como el boxeo Como es mi fuerte ¿Me entiendes? Y todo eso Claro, quitar tus puntos débiles Que no valgan ¿No? Sí, sí Que no valga eso Esta es la primera La segunda pregunta Viene de parte De la invitada De la semana pasada Ya sabes que fue Merce La campeona de tercer El trofeo zarza Y jugadora del Miguel Bellido Jambor Manzanares Hola Soy Merce Jugadora del Jambor Manzanares Y bueno Os voy a contar aquí Una cosilla Yo a veces Pues bueno Alguna chica Pues que se pasa Un poco de listilla Pues a lo mejor Alguna vez así Un poco Vamos a decirlo sin querer Antes de sus tiempos Cuando se jugaba con resina A lo mejor Te escapaba ahí un poquillo La resina Un poco en el pelillo Para que Se calmara un poquillo ¿Alguna vez tú has hecho Algo de eso? Claro Como todo deportista El juego sucio Bueno si Una vez me acuerdo Que en mi primera pelea amateur Que es mucho tiempo Vamos en eso Que un muchacho Me sometió Al armelón Que es una llave de brazo ¿Me entiendes? Y que ya no podía más salir Que ya Y me estaba ahí Mi entrenador ahí gritando Y el árbitro estaba Estaba al otro lado Y hice un juego sucio Que yo Traté de Doblar el brazo Y le metí un rodillazo Ahí en la nariz ¿Me entiendes? En la nariz Que estaba Es un juego sucio Sucio ¿Me entiendes? Y ahí le metí la rodilla Hasta que me soltara ¿Me entiendes? Eso fue La parte deportiva ¿Me entiendes? Y luego También en las peleas Profesionales Buscaba meter Así Y molestar el ojo ¿Me entiendes? Que también Está prohibido Está feo Está feo Sí Está feo ¿Me entiendes? Pero cuando Estás en una situación Muy 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 difícil A veces te somete Y estás ahí Que ya no puedes ni respirar Pero no te puedes rendir Nadie se quiere rendir ¿Me entiendes? Y normalmente Se salen algunas cosas Sucias Si no ves el árbitro Es todo bien ¿Me entiendes? Claro Si te ven ya De los malos Seguimos con más preguntas Esta nos llega En formato texto Y es Alba Que te dice Que si recuerdas Algún golpe Que te haya dolido Especialmente En un combate ¿Alguno que te hayas recibido? Porque alguno habrá recibido Alguno que diga Que este día me dieron Y me dejaron Sí Me acuerdo que peleé en Brasil Hacía frío Era invierno Chocamos los guantes Con mi oponente Moviendo cabeza Y sin darme cuenta Me metió un directo Pero en la nariz Así para empezar el combate Para empezar Y más todavía Con el frío que hacía Y no sabía Lo que me pasaba No ¿Me entiendes? Me dejó Y se me arrima Así Me pone entre las rejas Y le abrazo yo a él Y veo mi sangre Así chorreando ¿Me entiendes? Chorreando por su espalda Pero sangre chorreando No ¿Me entiendes? Sí, sí Me rompió la nariz Que ese día No voy a olvidar nunca Porque me dolió Me dolió Me dolió ¿Ese día perdiste? Perdí Sí, perdí A ver Si empiezas así ya Es muy difícil remontar Vamos con más preguntas Hablábamos de Aitor Que es uno de los entrenadores De la parte física Allí en Viking Box Aitor dice Que qué es lo que más odias De la puesta a punto Para un combate ¿Cuál es el ejercicio? La parte de esa puesta a punto Que más odias Y ahí te lo dice él mismo La puesta a punto ¿No? ¿Por qué quedarte con algo Si puedes elegir todo el proceso? Sí, sí, sí Bueno La parte física es durísima también Con Aitor Cuando me pone en la bicicleta ¿Me entiendes? Como dice él La última parte ya te vas Eso lo odio ¿Me entiendes? Hasta una vez casi le abandoné Le dije yo No aguanto más No aguanto más Me suena eso De decirle Mira no vuelvo más Y al día siguiente Ahí está el primero Manolo Pastor Que es otro de tus entrenadores Quiere que expliques La frase Con lo que la EFL Te está promocionando Tu combate Que dice Robert Tu guarda será inútil Frente a mis combinaciones explosivas Te verás atrapado En un fuego cruzado Esa es la frase Que viene con el perfil De Robert Arrúa Sí Yo me considero Un luchador muy explosivo La verdad Me gusta mucho cruzarme ¿Me entiendes? Yo me considero Un peleador Que va para el frente ¿Me entiendes? Que no me gusta Soy más de cruzarme ¿Me entiendes? Sin miedo Si te da No me da Te cae uno No se cae Por eso digo Siempre yo gano En un cruce Siempre Siempre se cae O doy uno Hago ¿Me entiendes? Por eso digo eso Me gusta mucho ¿Me entiendes? Porque yo Siempre trato De meter un golpe Sorprendiendo El primer golpe Tiene que ser sorprendiendo ¿Me entiendes? No anunciado No Como lo hice En mi pelea esta La última Y salió bien Sorprendí un golpe Seco Y se cayó Así es más difícil Que te puedan estudiar ¿No? Si haces algo imprevisible No me gusta Tirar muchos Amagues ¿Me entiendes? Soy más de Sin mencionar Sin nada Pero De cruzarme Que cuando te des cuenta La tengas hecho Pues La tercera pata para el banco Otra de las Partes preparatorias De este combate De Robert Es Charlie Y Charlie nos ha dejado Una pregunta En formato vídeo Hola familia de zona mixta Hola Robert Mi pregunta para ti es ¿Cómo consigues Antes de subirte Al octágono Tener Esa mente fría E eliminar Esos nervios ¿Qué trabajo previo haces Para poder llegar ahí? Y además Estos últimos combates Ganarlos con creces Mando un saludo Charlie Bueno Yo siempre Me meto en la cabeza Que como Él Él no me va a querer Perdonar a mí ¿Me entiendes? Yo Tienes que entrar Agresivo Sin corazón Sin cabeza Como ¿Me entiendes? Yo Con esa mentalidad Yo entro Si me da la oportunidad Le rompo ¿Me entiendes? Porque él no me va a perdonar a mí Como todos luchadores ¿Me entiendes? Una mínima ventaja Le das Y te vas para abajo Si no muerdes Te muerden ¿No? Es ahí Estás en una jaula Encerrado Estás en una jaula Encerrado Con dos personas Tú y él Y el árbitro No puede salir Ni correr Porque está la gente Ahí mirándote Es una presión ¿Me entiendes? Es una presión Y te obliga A ser una persona A sacar lo que tienes Dentro De agresividad ¿Me entiendes? ¿Cómo te explico? Pero eso son cosas Que del momento ¿Me entiendes? Del momento Yo esas cosas Las saco A veces En mis anteriores peleas En mis primeras peleas Yo entraba con miedo Así ¿Me entiendes? Yo entraba con miedo Me daba Y corría ¿Me entiendes? Y hasta que me daban Uno bueno Y ¿Me entiendes? Que pase lo que tenga que pasar Si me tengo que morir Aquí me muero Yo entro así Con esa condición Con esa cabeza La siguiente pregunta Robert Vamos a descubrir Otra de tu faceta Porque aparte de peleador Te gusta mucho el fútbol Y de hecho Es una anécdota Que ha sucedido Hace unas semanas En el trofeo Jesús del perdón Y es que Luis nos pregunta Que por qué parece Que estás en un combate Cuando estás jugando al fútbol Creo que has soltado Alguna que otra por ahí ¿No? Siempre fui así Yo Siempre Siempre fui así Yo Me acuerdo yo Que antes de entrenar Me gustaba mucho La pelea De verdad Luego de entrenar Ya me controlaba Esa parte mía ¿Me entiendes? Pero antes yo Era una persona así Yo chocaba ¿Me entiendes? Te gusta contacto Sí, sí Y yo En la cancha Siempre me ponen De central Por eso ¿Me entiendes? Porque yo Dicen que soy muy fuerte ¿Me entiendes? Y siempre pongo así Alguna cosa Codo, mano ¿Me entiendes? Y no sé Quien te ha hecho Esa pregunta Pero eso pasó Alguien que sufrió Una de tus patadas Eso dijo Sí Una pistada Te voy a confesar Que me enteré De que estabas aquí De que eras tú Que estabas jugando al fútbol A través de él Que me dijo Mira, el que está allí Entrenando de MMA Que estuvo jugando al fútbol Y me dieron Alguna que otra Bueno, esos son recuerdos De la araña Vamos con las últimas Zarza, nuestro compañero De Zona Mistra Que has conocido hace un rato Pregunta que si Cuando un rival Y tú estáis sudados O ensangrentados En mitad de un combate Que si Cuando hay que agarrarse ¿Os da un poquito de asco? ¿O estáis con lo de Tengo que ganar Sí o sí? No, no, no Estás ahí Con el sudor Con todas esas cosas Resbalado Estás ahí Y no Ya no hay ¿Me entiendes? No se piensa en eso Sí, a veces Te meten el culo En la nariz así Para salir Y todas esas cosas Pero vos tenés que ¿Me entiendes? No, ya para mí no No sé los otros Pero no No, es una cosa Que no tienes que pensar No Porque no te da tiempo De sentir nada No Estás ahí presionado Ensangrentado Con la nariz Todo ¿Me entiendes? Reventado Ya no te da más No sabes si es tu sangre O el de él ¿Me entiendes? Da igual Normalmente, sí En el piso Todo ¿Me entiendes? Son gajers del oficio Y las dos últimas Van las dos interconectadas Y también van un poquito Relacionadas con esa parte Un poquito de show De espectáculo Que hay alrededor De estos combates Alessandro Martínez Que creo que lo conoce Dice que ¿Qué se siente al ser el mejor? Directamente Yo no me creo mejor La verdad Yo me creo Yo me considero Una persona Que se está superando ¿Me entiendes? Que obviamente Me siento un poco Un orgullo De mí mismo Por las cosas Que voy logrando Cada escalón Que voy subiendo ¿Me entiendes? Pero no digo Que soy el mejor ¿Me entiendes? Eso es lo que siempre digo En mi última entrevista Que hice con la AFL También me hizo una pregunta Si me entiendes Y le digo yo Que no soy mucho Soltar la boca Prefiero estar así Calladito Y se habla mejor Mejor con los puños ¿Me entiendes? También habrá que creérselo Un poco Si llegas allí Empequeñecido A combate Claro Obviamente eso ¿Me entiendes? Pero digo Que mantengo más La humildad ¿Me entiendes? Porque en mi última pelea Por ejemplo Yo explotó Prácticamente explotó La gente Que no me conocía Yo me iba A comprar cosas Había unos niños Que se sacaban fotos Conmigo ¿Me entiendes? Que yo no conocía ¿Me entiendes? Que te he visto Te he visto En la calle Me bocinan ¿Me entiendes? Y eso son cosas Que te suben de nivel ¿Me entiendes? Que te dan motivación Para seguir Para entrenar ¿Me entiendes? Y yo me considero Una persona Humilde ¿Me entiendes? Como se dice Me considero Una persona humilde Pero no No por debajo De los peleadores ¿Me entiendes? Yo cuando estoy Enfrente de ellos Me siento mejor que ellos ¿Me entiendes? Yo cuando estoy ahí Estoy con el pecho En lo alto Y digo No, esta voy a ganar Esta me la acomodigo En esa mentalidad Yo entro ¿Me entiendes? Pero sin fliparse Como decimos Nuevas Y la última Bueno, vamos a medir Ese nivel Porque Sara te pregunta Si esta era la anterior A directa Estás directísima Imagínate Un combate Robert Arrua Contra Ilia Topuria ¿Quién ganaría? Pues... Ilia Topuria Es uno de los Máximos exponentes Ahora mismo ¿Me entiendes? Y digo yo Que si estoy En la misma liga que él Porque estoy en su categoría ¿Me entiendes? Lo ganaría Viéndolo yo ¿Me entiendes? No hablando Desde la posición Que estoy ahora mismo ¿Me entiendes? Que si voy subiendo El nivel Que estamos en una liga Lo ganaría yo ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque con esa mentalidad Yo nunca entro Para perder Si pierdo ¿Me entiendes? Pues me gusta esa respuesta Y no es de flipado Es de alguien Que piensa ¿Qué piensas? Porque Por algo estás en ese nivel Por algo estás en la liga Por algo No te suben Porque por subirte Por dinero Por algo ¿Me entiendes? Porque es un deporte De... No de... ¿Me entiendes? Bueno pues Las preguntas hechas Has superado con creces Este combate Aquí en la tele Te deseamos muchísima suerte Para el sábado Y vuelve con la victoria ¿Eh Robert? Pues muchísimas gracias A... A ti Por invitarme Por... Por invitarme a tu programa Y ya Para que la gente me conozca Y me sigan un poco también Y este sábado Voy a dejar todo Para la gente que confía en mí Que me ayuda Que... Que... Que siguen mi carrera Y espero dar lo mejor de mí Como en todas las peleas Pues un saludo también a Paraguay Que imagino que estarán viendo esta entrevista Si Y ya también por último Sí Saludo a Paraguay A toda mi gente A mi mamá A mi papá también Que lo van a ver A... Que están ahí En Paraguay también pendientes de mi pelea Y saludos para ellos Pues A mis hermanos A todos Este era Robert Arrúa Un paraguayo viviendo en la Solana Y entrenando aquí en Manzanael Lo tenemos bien cerquita Y que tiene el sueño de convertirse en luchador de MMA Y ahí está Mucha suerte para el sábado Y la semana que viene contamos tu victoria Vale Muchísimas gracias Y... Y ya está Nos vemos el sábado Pues ahí estaba La pelea de la que hemos hablado El sábado no te la pierdas En Dazón Lo que no te tienes que perder Es este programa Que continúa Y después de la entrevista Vamos con nuestras secciones habituales Regresa deportivamente en esta cuarta temporada Noelia Jareño Ya lo sabes Nuestra psicóloga del deporte de cabecera Ha renovado su contrato Y estará esta temporada también Disfrutando Y haciéndonos disfrutar Con este mundo de la psicología del deporte Para hoy además Para estrenar temporada Ha preparado un vídeo Que yo creo que te va a llamar mucho la atención Hola a todos Empezamos una nueva temporada De Deportivamente Para seguir aprendiendo Sobre psicología del deporte El mundial de la selección femenina de fútbol El Wimbledon de Alcaraz La permanencia del Manzanares Fútbol Sala ¿A que ha celebrado por todo lo alto Todos estos triunfos Como si los hubieras ganado tú? Porque es cierto Solemos sentir como nuestros Los triunfos de nuestro equipo O deportista favorito Y es que estos éxitos Revolucionan ciudades E incluso países enteros Todo el mundo sale a la calle A celebrarlos en conjunto Una movilización masiva Que es más difícil conseguir Por otros motivos A quien no le gusta el deporte No entiende estas escenas E incluso las ridiculizan También es cierto Que el fanatismo Da lugar a la violencia Y eso surge Porque siempre hay un lado oscuro En todo comportamiento humano Pero las personas aficionadas al deporte Ven como algo normal Celebrar las victorias De sus deportistas favoritos Y lo que puede que no supieras Es que esta práctica Es incluso beneficiosa Para nuestra salud mental ¿Quieres saber por qué? Te doy cuatro claves Uno Aumenta tu autoestima Cuando vivimos como propias Las grandes hazañas De nuestro equipo Esto implica que el deporte Ocupa un lugar muy significativo En nuestra vida Este hecho puede aumentar Nuestra autoestima Al brindarnos experiencias Que nos hagan sentir felicidad Dos Necesidad de pertenencia El deporte une Nos hace sentir parte de un grupo Esto es lo que se conoce Como necesidad de pertenencia El hecho de querer ser aceptado Por un grupo Y pocas cosas emocionan tanto Como vivir con ese grupo El triunfo de tu equipo Porque la intensidad emocional Con la que se vive Es mayor cuando se comparte Con los demás Que cuando se hace en soledad Tres Identificación con tu deportista O equipo Empatizamos con los deportistas En sus momentos de éxito De sufrimiento Sus adversidades Y no los ponemos como ejemplo Cuando nos toca a nosotros Vencer ciertas adversidades De la vida Esa identificación Es absoluta Vibramos con ellos Y eso explica sin duda Por qué vivimos como propios Los triunfos de los deportistas Pero también sus derrotas 4. Respuestas hormonales Con los triunfos de nuestro equipo Los aficionados Experimentamos un aumento De ciertas hormonas Que están implicadas En nuestro bienestar físico Y mental Por tanto Nos encontramos mejor Más alegres Animados Motivados Orgullosos Y con menos estrés Por cierto Una curiosidad Está demostrado Que al mostrar a alguien Una fotografía De su equipo favorito Se activan en el cerebro Las mismas zonas Que cuando ve la imagen De un ser querido Por tanto Para las personas Que aman el deporte Ver a sus deportistas preferidos No es solo un entretenimiento más Sino que existe Una necesidad biológica Por ser partícipe En estos eventos ¿Qué te ha parecido El vídeo de hoy? Espero que te resulte Útil e interesante Nos vemos En la próxima entrega De Deportivamente Hemos dejado Para el final del programa La gran novedad De esta temporada De Zona Mixta Que ya te la anticipamos Brevemente En el primer programa Y esta semana Te la vamos a presentar Tenemos nueva sección Además yo creo que va a ser Muy divertida Y tiene esta cabecera Equipo Zarkán Así se llama esta sección Que va a estar Co-protagonizada Por un servidor Y por Zarza Al que sí Hoy sí Como muchos pedíais Lo voy a entrevistar Aunque sea brevemente Ángel Francisco Zarza Bienvenido a tu casa Muy buena Muchas gracias Bien hallado Este momento era muy esperado Por mucha gente Lo sabes ¿no? Bueno Me alegro Me alegro Al principio de temporada Que pedimos opinión a la gente Para ver a quien quería Que entrevistáramos Del Deporte de Manzanar Tu nombre salió dos o tres veces Tienes mucho fan por ahí Bueno O muchos primos Muchos primos Y primas Que un saludo Para todos y todas Bueno pues Zarza Este año ha llegado el momento Vamos a tener sección nueva Y vamos a estar los dos No solos Pero por lo menos Vamos a estar los dos Preséntame la sección Bueno pues es una sección Que bueno ya la gente Le irá viendo Es un poco Continuando nuestro Nuestro pique ¿No? Y bueno pues es Con diferentes deportistas Del ámbito local En diferentes deportes Y a ver cuál de los dos Es menos malo Porque claro En este caso Ninguno de los dos Ninguno de los dos Es bueno Bueno a lo mejor Tú en tenis Podrías apulearme un poco Sí pero La pena es que este año No hay tenis Por lo menos para empezar Pero bueno Bien Creo que puede ser Algo divertido Yo al menos En los que al menos Llevamos grabado No quiero desvelar nada Me lo estoy pasando Bastante bien Es muy divertido Y a lo mejor Podemos arrancar Más de una sonrisa Bueno vamos a ver Durante esta entrevista Unas pequeñas imágenes Un pequeño aperitivo De todo eso Que ya hemos grabado Hemos dicho que son retos Con diferentes deportes Con la ayuda De diferentes deportistas De clubes locales Vamos a hacer Hemos grabado ya Tiro con arco Balonmano y baloncesto Que es tres deportes Que somos expertos Por lo que sabemos todos Nos queda alguno más Por grabar A ver si podemos verlo Durante la temporada Pero la primera valoración Después de las grabaciones Es que somos muy malos ¿No? La primera valoración Es que Nuestros deportistas Locales Tanto en el género O en el ámbito femenino Como en el masculino Son Y son unos y unas cracks Porque nosotros De verdad O sea Mira que somos malos ¿Eh? Que somos malos Con letras mayúsculas Pero bueno Es lo que hay Para que la gente Se haga una idea Quiero contar Lo que pasó En la primera grabación Que hicimos de esta sección En el primer momento Que fue en la plaza de toros Hace unas semanas Con el club van zarco De tiro con arco ¿Qué te pasó? Bueno pues Yo recuerdo Que nos explicaron Más o menos Cómo deberíamos De tirar Para no hacernos daño Nos dieron unos protectores Aquí en el antebrazo Para Que no nos diéramos Con la cuerda Al soltar Nos recomendaron Muchas veces Que por favor Lanzásemos recto Pues yo hice Todo lo contrario Yo Solté en diagonal La goma Me pegó Desde aquí Arriba Hasta aquí Y bueno Pues tuve Un moratón Que no sé Si esté grabado O hiciera alguna foto Me dejé En medio brazo Eso en el primer lanzamiento De la primera prueba Eso fue La primera prueba En el primer lanzamiento Que dije Creo que no llego A la segunda prueba Bueno Vaya suerte Macho Mira Que hostia me he pegado Afortunadamente Pudimos grabar Ese primer reto Segundo y tercero Seguimos vivos Nos lo hemos pasado muy bien Damos la gracia Desde aquí A todos los clubes Que han colaborado con nosotros A los que están por colaborar Y esperemos que la sección Sea divertida por lo menos Y oye A ver quién gana Que tú eres muy picado Yo la verdad Es que tengo que decir Que no me gusta perder Ni a las chapas Y mira que nunca he sido Ganador de nada No gano nada nunca De hecho vamos Muy fan de Unión Penosa Que es mi equipo del alma Equipo de Jokan también Que bueno Ahora va a empezar el fútbol sitio Os recomiendo que vayáis A ver nuestros partidos Son geniales Increíbles De alto calibre De alto calibre Como en equipo Zarkan Pero sí que No he ganado nunca nada Pero no me gusta perder nunca nada Soy muy picado Y necesito ganar siempre Y llevármelo Nunca a lo personal Pero siempre un poco ahí De tira floja Ya lo iréis viendo Durante las grabaciones Que es un picado Es un picado O sea Por último Equipo Zarkan ¿Qué significa eso? Cuenta solo la gente Yo lo sé Lógicamente Pues equipo Zarkan Viene cuando empezamos En la tele nosotros Empezamos en la tele Éramos el equipo Por aquel entonces Del fin de semana Siempre estábamos juntos De hecho Veía a Jokan Más que a mi novia Que desde aquí Le mando otro beso Y viceversa Y viceversa O sea Hubo un momento En el que éramos ya Pareja de hecho Prácticamente Y a raíz de ahí Empezamos a decir Equipo Zarkan Equipo Zarkan Equipo Zarkan Y se ha quedado No tiene que ver El nombre de la sección Con lo que es la sección Pero es que teníamos Que bautizarlo así Así que ya veremos Y para que te hagas Una pequeña idea Aunque ya has visto Unas imágenes Quiero rescatar Una frase de la grabación Que yo creo que resume Muy bien Todo esto que estamos contando Consiste en meterla En el aro Vale Pues buscamos un aro Tío ¿Qué mierda estamos haciendo? Eso es el espíritu Es que no puede No puede ser peor Va a merecer la pena Os lo aseguro Así que dentro de una semanita Veremos el primero Y cada mes y medio Más o menos Irremos viendo una nueva entrega Lo que sí que vuelve ya Zarza La gente lo está preguntando El conociendo a nuestras estrellas Vuelve este año ¿No? Vuelve 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 Sí, es muy divertido Es una sección Que le tengo mucho cariño He de decir que me lleva mucho tiempo Me lleva mucho esfuerzo Mentalmente sobre todo Pero también he de decir Que he abierto un nuevo cajón De nuevos memes Estoy ampliando el abanico Y bueno Espero que la sección Pueda seguir divirtiendo a la gente Que el trofeo Zarza Siga adelante Y que la gente se lo pase bien Que al fin y al cabo Es para lo que estamos ¿No? Para que demos un rato de risa Y que no todo en la vida Tienen que ser preocupaciones Que bastante es ya Y que aunque ya lo avisamos siempre Que aquí el que venga A someterse a nuestro test Ya sabe a lo que viene ¿No? Que luego hay por ahí Daños colaterales Quiero lanzar un mensaje A todas esas personas Que se presten A hacer un Conociendo a nuestras estrellas Y es que Tengáis claro Que absolutamente Todo lo que pase Desde el momento En el que se enciende El pilotito rojo Hasta que se apaga Puede ser utilizado En vuestra contra Pero con cariño Con cariño Bueno pues Zarza La semana que viene Lo vemos ese primer conociendo Y en próxima semana Ya veremos el equipo Zarcan A ver que tal se da Muy bien Pues esperemos que se dé bien Y que gare mejor Y que el mejor sea yo Ya lo veremos Bueno Zarza Muchas gracias por venir por aquí Vuelvete a tu fábrica de memes Muy bien Y nosotros estamos terminando El programa Pero nos queda repasar La agenda deportiva Del fin de semana Que tenemos muchas citas No tenemos este fin de semana Fútbol sala de primera división Pero vuelve el baloncesto Vuelve el fútbol sala juvenil Y vuelve el balonmano Juvenil masculino Así que vamos a repasar Todos los partidos El renovado club baloncesto Opticalia Manzanares A las órdenes De Pablo Serrano Inicia su segunda campaña En primera división autonómica Con bastantes cambios En su plantilla Pero con las mismas ganas De cuajar un gran año En su debut Visitarán el pabellón Adolfo Suárez Para enfrentarse a Arellín El sábado A partir de las 7 menos cuarto De la tarde Otro estreno destacado Será el del muebles Belmo Jadbol Manzanares El nuevo equipo Juvenil masculino del club Que hará su bautismo En competición oficial El sábado A las 7 de la tarde En el pabellón Del nuevo Manzanares Su primer rival En la segunda Territorial juvenil Será el Quirico Deportivo Retamarbe También disputarán Sus partidos en casa Este fin de semana Los otros dos equipos Del handbol Manzanares El Aircom CR Se las verá Con el abogados Y consultores Valomano Daimiel El sábado A las 5 de la tarde Mientras que el Miguel Bellido Se medirá Al cardio real Valomano Pozuelo de Calatrava El domingo A las 11 y media De la mañana El tercer equipo Que debuta En liga Este fin de semana Es el Manzanares Club de Fútbol Juvenil Que también tendrá Al público a su favor El José Camacho Acogerá el sábado A las 5 y media De la tarde Su duelo Con el Formac Villarrubia Club de Fútbol El primer equipo Por su parte Viajará hasta el campo Municipal de las Pedroñeras El domingo Para jugar con el Club Deportivo Pedroñeras Desde las 6 de la tarde El pabellón Antonio Cava Será escenario El sábado De la cuarta jornada De liga Para el taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala A las 6 de la tarde Sonará el silbido Inicial de su encuentro Frente al Club Deportivo Colegio San José Y ahora sí Aquí termina este segundo Programa de la cuarta Temporada de Zona Mixta El programa de deportes De Manzanares 10 Televisión De la tele de tu pueblo Que está muy vivo En redes sociales Como sabes Durante el resto de días Hasta el próximo miércoles A las 8 y media Que volvemos aquí A la antena De Manzanares 10 Televisión Estamos atentos y atentas A recoger todas esas Publicaciones En las que nos etiquetéis A que nos envíes Las preguntas para el siguiente Entrevistado o entrevistada Vamos que estamos en contacto Contigo 24 horas al día 7 días a la semana Como también lo estamos En nuestro correo electrónico También nuestro número De teléfono Eso sí A través de WhatsApp Dicho esto Vamos a descansar Que nos espera Un intenso fin de semana De deporte Y de jornadas medievales Os invitamos otra vez Desde aquí A visitar Manzanares Este fin de semana Y nos preparamos Porque el miércoles Regresamos aquí A Manzanares 10 Televisión Para seguir ensalzando El deporte local Hasta entonces Que disfrutes mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!